Estamos de regreso con mucho más de este programa, La Excusa, una experiencia maravillosa, además aleccionadora con un invitado que me puedo dar el lujo de decir que es mi amigo, que lo tengo y que no pretendo soltarlo, Enrique Salas, con quien he compartido en innumerables de oportunidades y te había dejado una pregunta Enrique al aire, ¿cuándo decides pedir ayuda y en qué te cambió la vida cuando le diste un stop al alcohol? Bueno, decidí pedir ayuda en un momento donde estábamos sin trabajo porque habían cerrado Paseo a las Artes Doral, donde tuve que verme obligado y descubrir en mí que sí tenía la fortaleza de hacer otros trabajos que jamás pensaba que iba a hacer, como bueno, ser Uber, repartir comida, trabajar en Amazon, todo eso me daba mucho terror porque no me sentía capaz de hacer esas cosas y a medida que la fui haciendo, por supuesto, el valor me lo daba el alcohol, pero a medida que lo fui haciendo, fui descubriendo que podía reírme de mi propia tragedia. Entonces, para mí, hacer Amazon y que me devolvieran unas cajas o que no consiguiera la dirección de un lugar donde habían mandado unos paquetes, era devolverme al almacén de Amazon, entonces yo ahí peleaba con el señor Amazon y hice un montón de, dije, señor Amazon, ¿cómo me hace esto? Empecé a hacer comedia conmigo mismo y a través de las redes también, que me sirvió de terapia. Cuando hubo una oportunidad que yo repartiendo cajas, estaba tan desorientado que no entendía ni el GPS y ahí paré y yo dije, yo voy a devolver estas cajas y me voy a Alcohólicos Anónimos, porque yo tengo que volver a mi estado de lucidez, porque ya había situaciones de confusión que se me habían presentado. Ahí llamé a mi amiga María Cecilia Oduber, María Cecilia me llevó a Alcohólicos Anónimos, en aquella oportunidad creo que fue una sede de Kendal. Estuve en reuniones con ellos, paré la bebida, me tomé como una semana para mí de reflexión, de oración, porque también hay que buscar ayuda espiritual y comprendí que todos necesitamos, todos necesitamos en determinados momentos en la vida la ayuda profesional, llámese psicólogo, psiquiatra o ayuda espiritual. Y no solo incluso para la adicción, Enrique, porque llega a mi cabeza una interrogante, precisamente porque tuviste que haber aprendido no solo de la bebida, sino también, por ejemplo, del divorcio, que además le debes a esa persona que en algún momento estuvo contigo y quien te permitió que floreciera ese sentimiento bonito. Incluso de ese divorcio se desprendió una nueva relación, que es tu relación con el italiano. ¿Qué le tienes que aconsejar a todas esas personas que dejaron, bueno, sobre todo a otro hombre de lado, a una pareja de lado, y tuvieron que rehacer su vida? Bueno, lo que pasa es que mi relación con Tony Andrés es una, que fue mi primer esposo, es una relación desde jóvenes. Nosotros, Tony Andrés y yo, estamos juntos, estuvimos juntos en Venezuela desde el año 94. Ya cuando yo, en el año 2016, me radicó aquí en la ciudad de Miami, ya habíamos terminado nuestra relación. Cinco años después volvemos a unirnos, porque creo que la distancia y mi soledad, el necesitar yo familia aquí, pedía a gritos a una persona cercana que yo conociera que me acompañara en este camino. Y esa persona ideal era Tony. Por supuesto, cuando intentamos esta vez, esta segunda relación, este segundo intento, que fue maravilloso y al que le agradezco muchísimo, te das cuenta que ya tu relación con esa persona evolucionó, que ya esa persona es como un hermano para ti, que ya no tienes el apetito sexual que antes tenías por esa persona, que ya estábamos en otra etapa. Entonces, iba a ser natural que cuando apareciera otro estímulo ante ti, íbamos a tener que separarnos. Pero fue una separación hermosa, tomada con mucha madurez. Tony Andrés sigue siendo mi familia. No, yo creo que lo conversamos. Bueno, siempre he tenido la orientación de una maestra de luz en mi vida, que es la señora Elba Escobar. Yo cada vez que tengo un conflicto emocional, cada vez que tengo una decisión que tomar, yo consulto todas las cosas con Elba. Y yo le dije, Elba, yo me voy a separar de Tony, porque a mí me gusta mucho el italiano. Y yo me quiero casar con el italiano. Entonces, ¿para qué sostener algo que de paso no estaba perjudicando en nada a Tony Andrés? Y que Tony Andrés iba a seguir estando en mi vida, porque yo vengo con mi familia. Yo se lo explico a todo el mundo y al italiano se lo expliqué cuando los presenté. Le dije, mira, él fue mi pareja hoy en día, es mi hermano, y no visualizo mi vida sin él. O sea, él tiene que estar bien con una nueva pareja o solo para yo sentirme bien. Hablas de la familia a lo largo de toda esta entrevista y solo me queda preguntar, tu decisión de venir a los Estados Unidos fue justo después de la pérdida de tu madre. Un momento muy álgido y muy crudo para ti. ¿Te faltó hacer algo más por ella? Yo creo que sí. Mis hermanos dicen que no, que yo di todo. Pero sí, me faltó más tiempo para compartir con ella. Pero no es que me faltó porque ella se fue a destiempo. Creo que yo le invertí mucho tiempo a mi pasión por el teatro y por las artes escénicas. Y mamá estaba en Maracaibo. Claro, me hubiese encantado estar mucho más tiempo con mamá. Y al morir mamá me sentí perdido. No me importaba nada, yo quería morirme. A mí no me importaba dónde estar. Me era igual estar en Caracas, en Maracaibo, estar en México, estar aquí en los Estados Unidos. Yo acepté venir para acá cuando él me dijo, vámonos un año sabático para Venezuela porque te va muy mal y te va a hacer bien cambiar de ambiente. Estaba en ese momento dialogando para una novela, para Venezuela, y lo que me pagaba esa novela en Venezuela me daba para vivir aquí. Y también fue una evasión escapar de ese lugar. Pero sí, yo siento culpa de no haber dedicado más tiempo a mi mamá. Yo me acuerdo que cuando a mi mamá la empezaron a dializar y el médico me dijo, yo le dije, ¿cuánto va a durar esto? Él me dijo, bueno, ella misma te va a decir hasta cuándo quiere o no. Y mamá una tarde nos dijo, ya no me lleven más. Yo no quiero que me hagan más eso. Y ya yo sabía que era la despedida y me quedé ahí a su lado y le agarré sus manos calientes y me las puse en mi cara porque Viviana Giebeli me dijo, quédate allá, agarra a tu vieja y ponte las manitos de ella en la cara porque eso es lo único que te va a quedar, del calor de mamá. Y es lo único que a mí me queda de mamá. Eso y una sabanita que nunca boté y que no la lavo, que cuando me enfermo me pongo a porús como me ponía mamá y me arropo con esa sabanita. Pero un hijo siempre se va a reprochar no haber estado más tiempo con mamá. Guau, qué mensaje tan hermoso. Qué mensaje tan hermoso. Enrique, debo agradecer por haber aceptado esta invitación cordial y me quiero ir con este recuerdo, con lo bonito de saber que un hijo siempre está para una madre, para un padre, para unos hermanos. Me quedo con lo más reflexivo de tu vida, el saber aprender a no soltar, a morder y a permanecer con lo más preciado. Sé que tienes una obra y me quedan muy pocos segundos y quiero que me lo menciones. Bueno, ayer estrenamos Yo Comía Arte Tengo, que es una comedia fabulosa donde exponemos de cierta manera los enredos de una vida. Tiene que ver con el arte, vayan a verla porque vamos a estar también con dos funciones más en el Teatro Tower y tiene un elenco maravilloso, Giovanna Montalvo, Juan Carlos García, que me acompaña en escena y la protagoniza, Carlos Adián, y este servidor que estoy trabajando para todos ustedes ahí. Y por supuesto también está Relatos Borrachos, que es una de mis obras más importantes en mi carrera como dramaturgo, que también se está presentando en el Teatro Tower, con Alba Robertsi, una cubana que me tiene enamorado, Susana Pérez y un gran actor venezolano, Nacho Huet, que lo queremos muchísimo. También es una comedia para reflexionar. Si ustedes quieren disfrutar, quieren reír y quieren reflexionar, solo tienen que ir al Teatro Tower a disfrutar de cualquiera de sus propuestas, bien sea Yo Comía Arte Tengo o Relatos Borrachos. Enrique, gracias por haber estado con nosotros y por permitirme conocer tu historia. Ustedes se van a quedar en la compañía de la buena programación que les ha preparado EFTV. Recuerda que somos el canal de la libertad. Gracias Enrique, gracias.